Música 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 Tengo un amigo muy desigualmente oso que escondó con el negocio con la vez que salió hablar Música Dicen que tiene la solitaria son músicos como se soquiera voto con los hijos de papá Música Dicen que tiene malatires son duradores Dicen que son los dos y por acuerdan a la derecha de Farsán Música Que trabajaban en la turba A mi lunes por venirse al eterno que está por aquí a trabajar más. Que el adueno de la torre que me la cifra se coca la vista, la sabía mandar a ocupar. Y que en su finca contiene los antiguos, el Pacífico y el Caribe y los divide en Guadalajara. Que el adueno de la torre que me la cifra se coca la vista, la sabía mandar a ocupar. Y que en su finca contiene los antiguos, el Pacífico y el Caribe y los divide en Guadalajara. ¡Oba! ¡Y aquí yo! ¡Oba! 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 Gracias. 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 Gracias.